Bueno, pues aquí estamos, seguimos nosotros en esta transmisión, en este espacio radiofónico de Tanemir Canario. Y miren ustedes con quien estoy aquí al lado ahora, con el amigo Victoriano. Victoriano, bienvenido. ¿Qué tal, Isidro? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos los enmascarados. Sí, así es. Pero bueno, yo pienso que sí, que deberíamos tenerla, por lo menos en ciertos sitios tenemos que tenerla. Bueno, aquí por lo menos incluso debido al pequeño espacio que tenemos dentro de este estudio. A pesar de que tenemos algo más de ayuda y demás, pues tenemos que tenerlo. Y además la empresa te anuncia afuera, a través de la mutua, que es conveniente el que se utilice por lo pronto. La cosa no pinta muy mal, pero ha habido repunte y sobre todo a la gente que tiene alguna, digamos, algún problema de salud o incluso la edad que ya la defensa la tiene más flojita, pues le puede atacar duro. Así que la precaución siempre es lo primero, ¿verdad? Sí, señor. En eso estamos de acuerdo y te apoyo totalmente. Incluso apuntarte simplemente que nos está atacando a nosotros, sobre todo a los que tenemos más de 60 años. Entonces, pues yo le pido por favor a todo el mundo que cuidado que esto no se ha ido. Sí, cierto. Aunque todos somos mayor edad, pero cuidadito. Bueno, y te agradezco mucho el que me hayas traído un cachito de fe en la palabra, acto de fe y adoración, que me decías tú que es lo que se leyó en el Santísimo, ¿no? En los viernes que lo ponen. Los viernes, muy bien. Para que todo el mundo vaya a tener, el que tiene una horita o media hora que disponer, pues van, se relajan hablando entre sí con el Señor, ¿no? Bueno, pues. Yo creo que es bueno. Es lo que también ha hecho ahora el Padre Ángelo los viernes, si no me equivoco, también en la parroquia del apóstol Santiago. Y bueno, siempre la palabra de Cristo y la palabra de la fe reconforta mucho y solamente el parar todo para reflexionar, porque cuando tú te encuentras con el Señor, te encuentras contigo mismo también. Sí, señor. Y entonces, pues eso te da un plus de estabilidad emocional y también el corazón, que parece ser que incluso late de una manera diferente. Sí, señor. Y más lo necesita. Es un órgano del cuerpo que lo necesita. Claro que sí. Bueno, como saben, normalmente nosotros hablamos con, pues, Victoriano, esta anterior entrega, y con Mateo, a tenor de lo que es en sí el turismo en el Puerto de la Cruz. Hoy Mateo no puede estar con nosotros. Estamos ya terminando esta temporada, por lo menos la primera temporada del año. En agosto volvemos con el espacio. Ya le digo de antemano a Victoriano, que está invitado. Sí, señor. Y que si quiere hacer, Victoriano, haz un apartadito conmigo, una vez a la semana. Sí, no tengo problema. Pero tienes que buscarme tú. ¿De qué te gustaría hablar? Yo, el próximo, cuando terminemos esto, que nos falta este bloquito de hoy y el próximo miércoles, a ver si viene Mateo. No, el próximo miércoles ya no estaremos. Ah, bueno. Ya no estaremos porque ya estaremos de vacaciones. Ah, es verdad. Es verdad que te... Sí, señor, sí, señor. La próxima semana ya estamos... Bueno, estrenaremos, estrenaremos en agosto con ustedes dos. Perfecto. Así ya, pues bueno, y con más ganas, con media horita. Con más ganas. Aparte que es necesario. Sí, claro que sí. Bueno, pero además de lo que es la aportación esa, sí me gustaría. Tú eres un hombre muy válido en muchas cuestiones que tú tienes también y que siempre tu forma de ser, tu tranquilidad. En la radio hace falta también gente así, que sepa hablar y que hable con ese tono de voz, ese pito de voz, como se dice en la radio, que agrada mucho a la gente porque es relajado, ¿no? Yo trato, Isidro, primero que nada, buenas tardes a tus oyentes que son muy fieles y de antemano darte las gracias a ti por invitarme a esto porque yo sé también que tú eres, también eres una persona muy válida como tu equipo, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería decirte que tienes oyentes y hay algunos oyentes que me han llamado tanto para felicitarme como que no, pero bueno, primero decirles a todos y a todas que el cometido que yo tengo en este apartado que Isidro me da gran y estoy muy agradecido de ello. Es porque, vuelvo a repetir la frase del amor, ¿no? Ya dije en el anterior apartado que yo estaba enamorado de mi familia, lógicamente mi mujer y mis hijos, y enamorado de mi profesión durante 49 años y 237 días, ¿no? Pero no quiero yo decir con esto que yo sea alguien importante, no, yo soy una persona normal y coherente, como tú bien has dicho, lo que sí es verdad, que siempre me han preocupado las cosas. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, y dentro de, en esa línea y ahondando un poco para seguir lo que hablamos mi compañero Mateo, que por suerte no está hoy aquí o lo que sea, Sí quisiera continuar haciendo el hincapié que ya dije. Nuestra profesión, que es hostelería, al igual que otras muchas, las que pertenecemos al sector de servicios, no es tan fácil. Es una cuestión un poquito compleja, pero sí les puedo decir, y eso no solo se lo digo, además, sino que lo tengan en cuenta. Es tan digna como cualquier otra. Lo que sí está claro, y ya lo hablo, si no, no vamos a tener tiempo hoy, pero ya lo hablaremos. No, descuiden ustedes que se hablará de todo. Lo que sí es cierto es que yo no sé las razones. Yo sí las sé, porque las sé, vamos, no las sé. Las sé de la A hasta la Z. El por qué se ha devaluado tanto en estos últimos años la profesión. Hay muchas cosas, por ejemplo, si Isidro me lo permite. Lamentablemente no quiero que sea un monólogo en ti, Isidro y yo esto hoy, pero bueno, ya cuando venga Mateo... Tiene que ser un monólogo o estás tú solo. Exactamente. Y tienes diez minutitos para hacerlo. Efectivamente. Entonces, para no estar si para adelante o para detrás, sí quisiera, por favor, que tengamos en cuenta todos, yo todavía lo tengo en cuenta, de que trabajar en el sector de servicios y especialmente en turismo es complejo. ¿Saben por qué? Porque ya les dije a la vez anterior que le podemos fastidiar las vacaciones. Yo he vivido experiencias de esas, ¿me entiendes? De que un matrimonio llegara el primer día al hotel y ya de ese día ya tener problemas. Y eso es lo que no se puede tolerar. Eso es intolerable. ¿Por qué? Porque terminó un curso, los padres están contentos o no tan contentos con los niños y pues le invitan unas vacaciones, van a la familia, llegan a un hotel X y ya de entrada ya tienen los problemillas, ¿no? Que si la habitación, que si la bienvenida, en fin, un montón de cosas. Que van a la sala, no son bien atendidos, en fin, un montón de cosas. La realidad es que hay muchos fenómenos, ¿no? Yo quisiera, con lo que voy a decir, que son opiniones muy personales, no quiere decir que yo esté en posesión de la verdad y de la razón. Porque hablar de la profesión nuestra es hablar mucho y muy tendido. Lo que sí quiero que tengan en cuenta, que lo que hemos estado trabajando en la hostelería desde los años, yo empecé en el año 70, hay gente, amigos míos y compañeros de trabajo, ex, que han empezado antes. Y tengo que decirles una cosa, hasta el día de hoy, digamos, los llamados, entre comillas, veteranos de guerra, hemos pasado, que yo sepa, por tres fuertes transformaciones. Hemos tenido un comienzo, como antes, en el anterior bloque de la semana pasada, habíamos hablado del turismo de clase, con una cantidad de empleados enormes en los hoteles y un servicio de excelencia que se daba. Eso no quiere decir que el que se da ahora no es excelente. Se puede mejorar. Y, de hecho, yo voy a aportar mis ideas para que se mejoren. ¿Qué ocurre? Que, antiguamente, desde que el cliente llegaba, desde que se bajaba la guagua, ahí había un botón para ayudar a la señora a bajar de la guagua, coger su abriguito o el arborno, acompañarlo hasta la recepción, tomar los datos que tienen que tomar, acompañarle a la habitación, enseñarle la habitación y otro compañero llevar el equipaje. Eso era lo que es la llegada del hotel. Luego, cuando llegaba al restaurante ese día, también tenía una bienvenida en el restaurante. O sea, una infinidad de cosas. ¿Qué pasa? Que había más personal. Hablando del restaurante, que es lo mío, lo que me atañe, sin desconocer los demás departamentos, en el restaurante teníamos un servicio, lógicamente, como apuntó Mateo, de enorme calidad, que se denominaba el servicio a la inglesa, que era que el cliente llegaba a la puerta, era saludado, como corresponde, y era acompañado a la mesa. En la mesa estaba el jefe sector que tomaba nota y el camarero que le servía y el ayudante que traía la comida y el aprendiz que le servía la debida mediante toma del sommelier. Ese era así. Ah, y con el carro, el garedón en este caso, se le aproximaba a la mesa y se le servía la comida al cliente en la mesa. Y se marcaba la mesa y se cambiaba la manterería. En fin. Luego vino, luego sufrimos una transformación, Isidro. La transformación nos vino que se pasó de servir a la inglesa, en algunos sitios se pasó a servir a la francesa o a la limonada, como quieran, y se pasó, digamos, a un self-service no integral, al 50%, donde el cliente se servía un primer plato y los camareros le servíamos el segundo plato y el postre. En muchos hoteles, digamos, cuando digo hoteles me refiero porque en aquel entonces los hoteles todos estaban abiertos y todos eran hoteles. Hoy tengamos en cuenta que nuestra ciudad querida y amada del Puerto de la Cruz, la mayoría de hoteles se han reconvertido en apartamentos. O sea, y esos apartamentos han sido adquiridos o bien por turistas o bien por la gente de aquí que tiene derecho a comprarse su apartamento. Entonces los hoteles se fueron reconvirtiendo, dejaron de ser hoteles y se convirtieron en apartamentos. Luego, acompañado de todo eso, comenzaron los self-service. Si tenemos en cuenta una cosa que es muy importante tenerla, el turismo es lógicamente de todo sabido que viene de todos sitios, pero el turismo que más nos ha visitado ha sido los ingleses y los alemanes y los escandinavos. Bueno, pues bajo mi modesta opinión, el turista que más ha impuesto criterios en el sector ha sido el inglés. El inglés, un poco, por lo menos es así como yo lo veo, es el creador en parte de los self-service, o sea, de servicios solos. No se olvide que ya estamos hablando que en el puerto de la Cruz, bueno, en Canarias, la clase turística media-alta ya se estaba, digamos, cuando empezaron los cambios, la primera reestructuración del sector, ya se fueron emigrando para otros lugares. Entonces ya venía un turismo de una clase, digamos, media, no hacia óseo, media. Y vuelvo a repetir lo de los ingleses porque a raíz de eso, en Palma de Mallorca, empezaron los self-service, los self-service, service solo, o sea, service, sírvese usted. Y luego empezaron a montarse los bufés en muchos sitios, y en muchos hoteles de nuestra amada y querida ciudad del puerto de la Cruz, digo eso porque debe de ser vista así de los que trabajamos, por lo menos, o lo que vemos también en el sector, Isidro, tenemos que tener en cuenta de que el inglés ha sido un turista, lógicamente, que viene con frecuencia aquí, pero también ha sido muy inteligente. Lo que piensan ellos lo quieren llevar a cabo, y entonces utilizan al tour operador para que vayan consiguiendo objetivos. Yo me acuerdo, por ejemplo, la incursión en los self-service cuando comenzaron, había poquitas cosas, y los ingleses siempre se quejaban de por qué no había, por ejemplo, variedad en el bufé, no un queso solo, sino varios quesos, salchichas, a ellos les gustan mucho las budías estas en salsa de tomate, las salchichas, las cebollas, potingues, dicho así en canario, potingues, muchos potingues. Y entonces también lo lograron eso. Y luego ya no solo les bastaba eso, sino ya querían más cosas en el bufé, los llamados bufés integrales. Y eso todo venía desde Mallorca, porque Mallorca es donde creo que empezaron los self-service. Y la empresa encargada de montar los bufés, quiere decir el mostrador, digamos, donde se ponen las cosas, era mallorquina también, que creo que se llamaba Freeza, creo que era. Entonces empezaron a montar los, o sea, la sustitución de self-service, empezaron a montar los bufés. Y en el Puerto de la Cruz fue una de las ciudades donde más se tardó en cambiar de sistema, eso créanlo, nosotros mismos y el San Felipe, Atlantis y nosotros, San Felipe y Trifle Playa, y Vallamar creo que fuimos los últimos en incorporarlo en el bufé integral. Fuimos poco a poco porque éramos reacios, porque todavía, siendo el self-service, nos visitaba mucha gente de clase media hacia arriba, siendo self-service. Pues, Isidro, pero luego ya no bastó solo, sino que luego ya casi al final, ya viste o hemos visto todos que se ha creado otra figura, que es la del todo incluido. Y yo un poco me río porque había hoteles que tenían los dos sistemas, ¿no? Self-service, media pensión o pensión completa y todo incluido. Eso era una mezcla de clientes de una manera y de otra, que era, los clientes, algunos clientes se quedaban un poquito fuera de juego, pero ¿cómo es esto con una argollita aquí? Este señor puede hacer lo que quiera, yo estoy limitado. O sea, no llegaba a entenderse el tema hasta que luego ya se fue admitiendo, no solo por los turistas, sino por los propios empleados, que también era, para el profesional, también un poco fue un quebradero de cabeza, no creas en parte, porque pasamos de un sistema del 10 a bajar a un sistema, ponle el 10 a un 6, ¿no? Y con el todo incluido, con mi respeto, ¿eh? Cuidado, estoy hablando siempre del respeto a las empresas y demás que optan por eso. Isidro, hay una, digamos, se va infravalorando, ¿entiendes? Va bajando un poquito, no solo el nivel, no solo el nivel de servicio, sino el nivel, la cantidad de personal. La calidad, vamos. La calidad, pero también el esfuerzo del trabajo, porque no cabe duda, que ya hablaremos en el otro bloque, de por qué esto comenzó. Esto tiene una historia, esto viene a raíz de que cuando ya nosotros no podíamos más aguantar un poco la situación laboral de aquel entonces, Isidro, tuvieron lugar las huelgas, los empresarios se vieron obligados a reducir empleados, a ir cambiando de sistema, etcétera, etcétera. Pero eso ya hablaríamos en el próximo bloque, cuando venga Mateo, porque es interesante hablar de este tema porque a muchos compañeros, y esto no lo digo para que se nos tenga, digamos, compasión al sector de hostelería, sobre todo en el apartado de camarero y cosideros, no, a muchos profesionales les afectó el cambio brusco ese, es más, con la incorporación de las cadenas, que es otro tema que había que hablar de las cadenas, porque antes los hoteles no, solo alguno o dos, pertenecían a grupos. La mayoría de los hoteles eran hoteleros, eran incluso de aquí de Canarias, dueños. Luego ya se convirtieron los hoteles en grupos, porque a los empresarios ya les costaba un poco asimilar todas esas cosas y fueron quitándoselo de encima y entrando en grupos de empresas. Tú en la Cruz Santa tenías a uno, a Don Lorenzo. Sí, señor. Y después también ahora tienes a Farray también, ¿no? Correcto, que tienen el Garoetis. El Garoetis. Ahora lo dirige el hijo. Exacto. Correcto. Bueno, pues estamos hablando de una trayectoria también que tiene mucho que ver con la hostelería aquí en Los Realejos, ¿no? Sí, señor. Además, yo, por eso, cuando digo que amo a la ciudad del Portalacruz, no solo, no es porque a mí, sino a mucha gente nos dio de comer. O sea, hay que decirlo claro. Y otra cosa que se me olvidaba. ¿Te acuerdas que hablaba del amor y el cariño que hay que tener a la profesión? Y a los trabajos, ¿no? Yo te puedo decir a día de hoy, Isidro, que estoy súper contento. ¿Sabes por qué? Porque ya terminando mi etapa final en mi profesión, ya te dije que ser maestro es ser maestro. Al final yo empecé de botones, pero terminé siendo maestro, ¿no? Que quiere decir maestro. Yo nunca entendía la… sí la entendía, pero no la quería compartir la palabra maestro, compartía mejor la de maestro, ¿no? De enseñar. A mí me enseñaron. Y hoy estoy orgulloso, pero muy orgulloso, de haber estado en mi empresa, que ahora es… Yo empecé con… empezamos con Atlantis y ahora es Meliá. En el centro estuvo Beatriz, una gran minicadena que dio prestigio mucho al puerto de la Cruz, en este caso a nosotros. Te puedo decir que empleados de esa época están trabajando todavía hoy y esos empleados empezaron trabajando de extra, los fines de semana y tal, ¿no me entiendes? Y se le hacían contratos de tres meses, como también dije, nueve meses. Entonces, entre la dirección y yo, estuvimos, digamos, analizando, ¿no? Porque había que subir producción, había que ver un poco, elevar la calidad y tal. Y le dije, si usted me da tiempo, ¿no? Y convertimos contratos no solo en fijos discontinuos, sino en fijos. Esto mejora en todo. Y hoy estoy orgulloso de decirlo porque una persona que estaba en el restaurante pasó a piso. Y ya en el restaurante empezó también sin saber caminar, igual que su hermana gemela. Ella es Tafne y es Bessa. Son dos hermanas gemelas que las pobres no sabían caminar, pero sí se dejaron guiar. Sí se dejaron guiar. Porque, repetí esa palabra la vez anterior, que toda aquella persona que se desguiar y vaya con amor, ¿y qué? Aprende y sigue adelante. Hoy ya fue ascendida a su gobernante, a una de ellas. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Ya lo sé, pero ya termino con esto. Y dejó el departamento y fue porque quería dar, ¿no? Y la hermana seguro que lo va a conseguir, seguro. Pero también no me puedo dudar de mucha gente. Por ejemplo, el último equipo que sacamos de gente que quiso seguir trabajando, por ejemplo, de Mercedes La Galleguita, de esta chica Laura de La Laguna, de Alex, de David el Malagueño. O sea, un montón de compañeros y compañeras de trabajo que yo creo que también los demás hoteles lo han hecho. Porque lo vuelvo a repetir y termino, Isidro, y perdóname que un poco me ponga así. En muchos hoteles, no solo en el nuestro, habían compañeros de era, como dije antes, profesionales enamorados que también lo hacían el mismo. Yo creo que en muchos hoteles esto sucedió. Bueno, pues eso, yo creo que ese es el camino. El camino es que los hoteles, los empresarios de la hostelería y las cadenas deben de cuidar a la gente esta veterana y estos que sean los profesores y que esos camareros y camareras hoy no vayan solo a hacer la jornada de trabajo, sino que también vayan a enamorarse de la misma y ya verán que lo consigue. Y termino. El último bloque hablaremos de más cosas, pero no me recuerda, para hablar de los derechos y deberes y de él estar afiliado a un sindicato, que es muy importante, porque las empresas del sector están todas afiliadas y pertenecen a su hotel. Están todas, no queda un hotel que no está afiliado. Igual que los de bar y cafeterías que están también en su organización. Pues los empleados y empleadas debemos estar en lo mismo. Esto, digamos, Isidro, lo ampliamos en el último bloque. Para despedirme, muchas gracias, Isidro. Ustedes, oyentes, amigos y amigas, disculpen que me pongan así, pero yo me jubilé hace poco, pero yo con Isidro no me he jubilado. Yo con Isidro estoy vivo. Te lo agradezco, además. De hecho, incluso les puedo decir a ustedes que eran 15, vamos a tener 20 minutos con él. Y le digo una cosa a todos los oyentes, en el mes de agosto, aquellos que han formado parte o forman parte de la profesión tendrán un aliciente con Mateo Pereira y con Victoriano. Él lo llama Castañeda, como es su apellido y como eso. Y van a estar aquí, van a poder llamar, van a poder visitarnos si quieren contarnos su experiencia, porque yo creo que cuanto más se hable de esto, mejor se va a mejorar el servicio. Tenemos que quitar. Y vamos a generar la posibilidad de que muchos chiquillos se enamoren de la profesión. Muy bien. Bueno, pues con eso nos quedamos. Victoriano, volvemos a vernos en agosto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.